No es posible que Ricardo Cáceres sea el nuevo presentador de un nuevo programa en TV Azteca hay que recordar que la audiencia está muy pendiente del trabajo que realizan los presentadores y después de que este faltó unas semanas por un paro cardíaco fue criticado por recibir un premio al mejor trabajador del mes así es, Ricardo Cáceres, presentador de TV ha logrado llamar el interés por su trayecto frente a TV y seguramente por esta razón es que lo consideraron como una buena opción para ser el presentador del nuevo programa de Azteca se trata de Camino a la Fama el cual se estrenará casi a la par de la academia toda esta información fue compartida por Alex Gaffey y es que con toque Camino a la Fama se va a estrenar el siguiente día desde que inicie la academia pasará por Azteca 7 con todo el periodista lo que desconoce el comunicólogo es si Ricardo dejará su labor en Venga la Alegría o estará en ambos lados al mismo tiempo ya que no interfiere con la programación de la mañana el nuevo programa el presentador que aparece en Venga la Alegría no estará solo ya que a su lado aparecerá Vanessa Claudio de acuerdo con la periodista Flor Rubio esta conductora también aparecerá en Camino a la Fama así que tendremos dos presentadores de lujo en el nuevo programa de la Televisora de la Jusco ¿Tú qué opinas? hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede Express Noticias, tu canal